Yo sé que me deseo Que me desprecias mujer por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres allá Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres allá Que me importa que desprecies tú mi vida Que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Por mi pobreza mujer De mi te alejas, te apartas del cariño sincero que te brindé Pero quiero que sepas que ya muy tarde comprenderás Que el amor no se compra ni con dinero ni con dinero ni con dinero ni con vanidad Pero quiero que sepas que ya muy tarde comprenderás Que el amor no se compra ni con dinero ni con vanidad Que me importa que desprecies tú mi vida Que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, yo te llego a despreciar